Hola, hola, hola a todos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y la hora que me estéis viendo, ¿cómo estáis chicos y chicas? El negocio de la evidencia se reinventa. Un día maravilloso, mañana ya sabéis que tenemos festivo. Ella pasó de tener un consultorio privado. Pregunta María, ¿qué siente AJ de Capricornio por mi cáncer? A trabajar en redes sociales. Vamos a ver energías entre vosotros esta semana. Pues mira, ¿ves? Lo veo más o menos igual. Sí que lo veo como viniendo hacia ti, está como muy receptivo, va a viajar para verte. Desde el confinamiento realiza tres retransmisiones en directo a la semana. Bueno pues chicos y chicas, os mando un besito muy fuerte que os quiero un montón. Hasta mañana, chao. Esther, ¿se acabó el directo? Se acabó el directo. Que además me dejo, gasto mucha energía. ¿En qué redes sociales trabaja? Retransmitimos en tres plataformas al mismo tiempo. En Facebook, en Twitch y en YouTube. ¿Y cuántos seguidores tienen? En YouTube ahora tenemos como 14.000, más o menos. Lo que nos hemos desbordado ha sido en TikTok, que tenemos 354.000. Es una barbaridad. ¿Y desde cuántos países contactan con usted? De todo el mundo, pero sobre todo de Estados Unidos, México, Argentina, Venezuela, de Uruguay, de Portugal, de Italia también. ¿Se gana mucho dinero a través del canal de YouTube? A nosotras nos está dando una media de unos 700, 800 euros, no mucho más. ¿Cómo cobran los servicios que prestan a través de ya sea YouTube o del resto de redes sociales que utilizan? Hay dos métodos de pago. O puedes pagar por PayPal o puedes pagar por el canal de YouTube que te llama Super Chat. ¿Y en qué consiste este Super Chat? Vale, una pregunta son 5 euros y tres preguntas son 10 euros. ¿Usted se dedica únicamente a la evidencia, al tarot? No, yo tengo mi negocio tradicional, yo me dedico, soy coach, empresarial y de toda la vida. Y luego aparte hago el tema de la evidencia y el tarot, que es por vocación y porque me viene de herencia. De mi madre, de mi abuela, de mi bisabuela. Nos viene de herencia a todos. De las redes sociales se encarga su hija de 21 años. ¿Nos podría enseñar alguna de esas redes sociales? Claro, te puedo enseñar si quieres TikTok, algún vídeo de TikTok. Mira, el que más visitas tiene es 4.200.000. Este es uno de los primeros vídeos que subimos a TikTok. Este vídeo se viralizó, no sabemos por qué, y ha llegado a tener 765.000 me gustas. El segundo con más visitas tiene 1.600.000. El siguiente tiene 1.500.000. ¿Usted tenía conocimientos previos de redes sociales como para llegar a manejarlos a estos niveles? Sí, a ver, YouTube no me costó mucho aclimatarme porque más o menos sabía. Lo que no conocía muy bien era TikTok, entonces me baseé un poco en mi hermana pequeña. ¿Sabes que los niños pequeños se ponen en TikTok, bailan un poco así, hacen los trends? Pues le preguntaba a ella, oye, ¿qué tengo que poner, qué tengo que hacer, cómo va esto? Nos explicó un poco y sobre la marcha hemos ido aprendiendo cómo se hacen los directos, cómo funciona, qué se tiene que subir, qué tenemos que poner, todas estas cosas. ¿Utilizan las redes sociales para ofertar algún tipo de ritual? Lo que hacemos es mandar como una newsletter desde nuestra página web a la gente que se ha suscrito a la página. Entonces esa gente nos contacta por WhatsApp y ahí nos preguntan cómo funciona, qué es lo que hace y si les interesa nos compra. Los rituales los hacen en el sótano de su casa. Vamos a encender ya la vela y el fuego y voy a poner ya el alcohol. Vamos a empezar con el más vendido. Se llama Benamí. Sí, es un ritual que sirve para atraer a una persona amada. ¿Cuántas veces se lo solicitan? Hemos tenido hasta 20 incluso, en una sola noche. El amor es lo que más se vende. ¿Cuánto cuesta este ritual de Benamí? Nosotras cobramos 68 euros. Cuando hacemos el ritual lo grabamos y se lo enviamos al cliente. Perfecto. Vale, comenzamos. Yo, en nombre de Capricornio, esparzo estos polvos para que Capricornio y Virgo sean unidos con amor. Que así sea y así será. Amén. ¿Cuánto se puede ingresar económicamente por rituales en un mes? Unos mil, mil doscientos. Ha habido algún mes que hemos llegado a los mil quinientos euros limpios, es decir, de quedarte limpio para ti. ¿Para facturar todo esto hay que tener una sociedad montada? Nosotras somos autónomas. Hay dos epígrafes, además, para este tipo de negocio. Puedes elegir si quieres de astrología o quieres evidencia. Nosotros estamos en evidencia. ¿Usted conoce a un evidente de Cataluña que se llama Pepita Vilayonga? Nos suena bastante de haberla escuchado. Esta señora, Pepita Vilayonga, llega a cobrar más de cuatro mil euros por solo un ritual. ¡Guau! ¿Es normal ese precio dentro del mundo de la evidencia? Para nada. No la había escuchado esa cantidad en mi vida. Una aberración. Sinceramente.